El líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, el SUDOTS, Javier Maldonado Torres, señaló que el gobierno del estado tiene hasta el mes de junio para firmar el contrato colectivo de trabajo con dicho sindicato. En la entrevista indicó que en caso de que no se firme dicho contrato, a partir del mes de julio comenzarán a realizar acciones contundentes para exigir dicha firma que como sindicato han ganado en tribunales de carácter laboral y ante la corte. En ese sentido recordó Javier Maldonado que la firma del contrato colectivo que como sindicato pide tendría un costo de 180 millones de pesos al año. Por otra parte señaló que el tema de las jeringas reutilizadas del hospital de Lázaro Cárdenas es un tema intersindical en donde no hay mucha verdad en lo que se dice ya que si bien hay faltantes en medicamento, con la llegada de en su momento Elías Ibarra y ahora Diana Carpio se ha regularizado el tema. De ahí que señaló Maldonado Torres que en cuanto a capacidad la actual secretaria de salud Diana Carpio es lo mejor que ha llegado a Michoacán de afuera del estado por lo que trabajarán en coordinación con ella. Jessica Aguirre, respuesta.